Hola, ¿qué tal amigos de la revista Corpo Sano? ¿Cómo están? Soy Jaime Villarreal, director de la revista. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de cómo transformar nuestro cuerpo. ¿Por qué transformarlo? Porque seguramente no funciona tan bien como debería funcionar. No te distraigas, no te confundas, no se trata únicamente de verte bien. Que te veas bien me encanta, me encanta la idea de que te veas bien, de que nos veamos todos bien, de que nos gustemos en el espejo, de que le gustemos a los demás. Todo eso está padrísimo, pero hay cosas más importantes. ¿Cómo está funcionando tu cuerpo? Te está dando el servicio, por decirlo así, que tú esperas, que tú necesitas. Entonces, ¿por qué transformar nuestro cuerpo? Insisto, no te confundas nada más con lo externo. ¿Cuántas personas quieren bajar de peso o adelgazar? Porque quieren verse diferentes, pero no les importa mucho lo que hay adentro, lo que hay debajo de la piel. Entonces, aquí vamos a hablar de todo eso y para darle gusto a los que siguen pensando que únicamente se trata de verse bien, sí te vas a ver mejor. Probablemente una mejor salud te va a dar como resultado que te veas mejor. Entonces, no te preocupes. En esta transmisión te voy a dar muchas pistas para que puedas adelgazar, para que puedas bajar de peso, para que te puedas poner más fuerte, pero sobre todo para que tu cuerpo funcione mejor, que es el gran secreto de cómo lograrlo. Sí, a mí me sorprende, lo sigo diciendo, perdonen que repita tanto, cómo hay gente que piensa que los que hablamos de las dietas únicamente estamos pensando en la autoestima. Es importante, ¿por qué no? Sí, la autoestima está bien. Estamos pensando en gustarle a los demás y sí, también, también, pero sobre todo los que hablamos de dietas, por lo menos los que hablamos de dietas como yo pretendo hablar de dietas, estamos tratando de mejorar o ayudar a mejorar la salud de las personas. No es un pretexto, es real. Si tú mejoras tu salud, te vas a ver bien, créeme. Sí, te vas a ver más sonriente, vas a tener más energía, tu piel se va a ver más bonita, la forma de tu cuerpo también, si eso es lo que te interesa. Yo sé que a algunos les interesa. Bueno, ¿por qué 30 días? Mira, tú puedes transformar tu cuerpo literalmente en segundos, pero no te vas a dar cuenta. Y si yo te hablo de años, seguramente te vas a frustrar, te vas a decepcionar, te vas a desanimar. Sí, una transformación integral de tu cuerpo te puede tomar dos años o más, ¿verdad? Probablemente menos de cinco, pero eso nos desanima, ¿no? A muchos, como que a mí no, de hecho. A mí me dices que me voy a transformar en un año o dos y a mí me parece buena idea, pero entiendo que mucha gente que ha escuchado estos mensajes publicitarios que te transformes en 30 días, en una semana, en tres meses, pueden pensar que es mucho tiempo. Entonces, 30 días. ¿Por qué? Es un mes, más o menos, más o menos cuatro semanas y es un tiempo suficiente para que tú veas resultados que te motiven, ¿sí? Ahora, ¿los vas a ver? Sí, pero también los vas a sentir. Eso me interesa mucho. Que tú digas, oye, siento más, más paz, paz interna, siento más claridad mental, me siento más seguro de mí mismo. Alguien diría, oye, pero esto no es del cuerpo, eso es de la mente. Es de las dos, ¿sí? Las hormonas tienen mucho que ver con esto. Bueno, uno de los primeros puntos que te voy a sugerir, vamos con los puntos ya, es que tengas, que pongas atención en la cantidad de energía que comes. Una forma es contar calorías, ¿verdad? Pero si cuentas calorías, yo creo que lo estás haciendo muy mal. ¿Te explico por qué? Porque contar calorías implica que las puedes contar. Y si las puedes contar implica que las estás leyendo en una etiqueta. Y si las estás, si las estás leyendo en una etiqueta, quiere decir que es un producto procesado. Entonces, no me gusta mucho la idea de que cuentes calorías, pero sí de que pongas atención en la cantidad de energía que comes. Ahora, seguramente estás pensando, Jaime, pero ¿cómo voy a contar o a poner atención en la cantidad de energía que como sin las calorías? Mira, quiero que seas consciente de algo. Es fácil comer el doble. Sí, es fácil comer el doble de la energía que necesitas. Ejemplo, con números. Una persona está usando dos mil calorías al día, ¿no? Una cifra redonda que se usa mucho. ¿Tú crees que es fácil comer cuatro mil calorías? Es súper fácil comer cuatro mil calorías. Entonces, el error común de comer el doble de lo que necesitamos no se nota porque nuestro cuerpo es buenísimo administrando ese exceso de energía. ¿Qué te quiero decir? Que tu cuerpo guarda esa energía y apenas se nota. Engordas poquito. ¿Sí? Subes unos cuantos gramos. La grasa corporal, al igual que la grasa de la alimentación, es muy eficiente almacenando mucha energía. Entonces, comes muchas calorías, mucho pan, mucha azúcar, muchos alimentos procesados y acumulas un poco de grasa. ¿Sí? Lo cual te lleva a acumular mucha grasa si pasan muchos meses. ¿Verdad? Bueno, entonces pon atención en esto. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poner atención en la cantidad de calorías que comemos? Si comemos comida natural que no tiene el conteo de calorías, el numerito que vamos a sumar. Bueno, quédate con un poco de hambre. Fíjate el consejo que te estoy dando. Ese por primera vez lo escuché. Mi papá me platicó que mi abuelo decía eso. Yo cuando lo escuché por primera vez pensé, ¿qué consejo tan raro? ¿Qué es eso de quedarse con un poco de hambre? Bueno, el cuerpo humano, en mi opinión y la de muchos expertos, está hecho para almacenar calorías, para sobrevivir. ¿Sí? En el mundo moderno ya probablemente, en la mayoría de los casos, no sé si la mayoría, no se necesita. En las grandes ciudades. Pero la gente trae este instinto, trae este sistema metabólico de tener una reserva de energía. Entonces, lo que pasa aquí es que estamos hechos para comer de más. Sí, estamos condenados a ser gordos. No, tranquilo, tranquila. No, lo que pasa es que tu cuerpo es muy bueno haciendo esta reserva de energía. ¿Sí? Entonces, si no pones atención, vas a comer todo lo que necesitas de energía. Suena bien, ¿no? Pero además vas a comer un poco más. Y cuando empiezas a acumular años de edad, 20, 30, 40, 50, 60, la cantidad de energía que has acumulado puede ser considerable. Puede causar inflamación crónica, dolor en las articulaciones y daño y muchos otros problemas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es quedarnos con un poco de hambre. Ahora, es muy fácil con la comida natural. Cuando tienes comida procesada en tu mesa, imagínate tu comida rápida, tu comida de cajita, de bolsita, de bote, de lata, de lo que quieras, está hecha para que sepa bien. La comida procesada está procesada para que tenga mejor sabor y muchas otras características deseables para el comercio. Pero es típico que una persona que come comida procesada no puede dejar de comerla. Alimentos problema, les llamo yo. ¿Sí? No puedes parar de comer. Ya no tienes hambre, pero no puedes parar de comer. Eso no pasa o rara vez pasa con la comida natural. ¿Cuál es la comida natural? La más natural posible, la menos procesada. No te complicas. Muchas personas ya me han dicho, oye, pero es que la fruta ya es transgénica. Sí, la mayoría. Las verduras también. Oye, pero no es orgánico. No te complicas. La comida más natural posible. Entonces, mi recomendación aquí es pon atención. Cuando comas, cuando comida natural, ya quedamos en eso, lo más parecido, lo más cercano a el punto de equilibrio. Cuando ya no tienes hambre, no comas de más. Pero rara vez comes frutas y verduras de más. ¿Verdad? Bueno, hay muchas cosas, muchos factores que te pueden ayudar aquí con este primer consejo de la energía. Los voy a decir a continuación. La proteína. ¿No? La proteína. Todo el mundo piensa que la proteína es buenísima. Yo digo que sí, pero no en exceso. ¿Sí? Las personas piensan que las proteínas. Es que se venden proteínas también. Entonces, por ahí viene un poco la cosa. Pero las proteínas son buenas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo las necesita. Usa aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas, para que el cuerpo construya proteínas. Necesitamos proteínas. El cuerpo produce proteínas. El cuerpo produce algunos aminoácidos. No todos. Necesitamos las proteínas. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no come suficientes proteínas? Va a tener hambre. Ok. Sí. Pero además su cuerpo no va a funcionar del todo bien. El cuerpo va a estar tratando de autocanibalizar tejidos, células, proteínas, aminoácidos, de donde no se están necesitando mucho. De esos músculos que no estás usando tanto como deberías. Los va a tomar esos aminoácidos, los va a transportar por la sangre y los va a hacer proteínas en donde sí se necesitan. ¿Sí? Esperemos que sí estés haciendo algún tipo de ejercicio. Entonces, esto es lo que va a pasar si no comes suficientes proteínas. Pero, si hablamos de perder peso, grasa o medidas, me preocupa mucho que tengas hambre de proteínas. Porque ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Que no vas a comer proteínas, vas a comer carbohidratos. No, los carbohidratos no son malos, pero estás comiendo muchos. Entonces, lo que pasa con las proteínas es que no las comes suficientes, en cantidades suficientes, porque son caras, porque no son tan convenientes como los carbohidratos. Los cereales pueden durar muchos meses en la cena, ¿sí? En la harina, pero las proteínas son caras. Estoy hablando de huevo, carne, pescado, pollo, nueces y, ¿por qué no? Verduras y frutas también tienen proteínas, tienen aminoácidos. Cuando digo proteínas, la gente piensa en los suplementos. Nos ganó aquí el comercio. Los suplementos no es que sean malos. Yo los uso de vez en cuando, cuando pienso que no como suficientes proteínas. Pero aquí estoy hablando de tu alimentación diaria, ¿sí? Y no, las proteínas no hacen crecer los músculos por sí solas. Bueno, la proteína quita el hambre. Hola Mac, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás por acá. Amigos, las proteínas quitan el hambre, pero no porque sean mágicas. He, por ejemplo, escuchado a muchos entrenadores hablar de la dieta hiperproteica. Esto de hiper no. Hiper nada. Hiper, por favor, no. No queremos hiper de nada. Jaime, la dieta cetogénica es alta en grasas. Es alta en grasas para quien come poca, pero en realidad la dieta cetogénica, escúchame bien, no debe ser alta en grasas. Debe ser balanceada. Pero es que la dieta cetogénica se basa en que las grasas adelgazan. No, las grasas no adelgazan. Por supuesto que no. El que adelgaza eres tú. Muy bien. Entonces, el siguiente consejo. Reducir los carbohidratos refinados. Reducir los carbohidratos en general. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué es esto de reducir los carbohidratos? Trata de comer menos azúcar añadida. Trata de comer menos pan. Trata de comer menos comida procesada. Trata de comer menos postres. ¿Verdad? Todo esto te va a ayudar muchísimo a reducir tu consumo de carbohidratos. ¿Por qué? ¿Porque los carbohidratos engordan? No. Porque estás comiendo muchos. Son baratos, son sabrosos, no se echan a perder. Vas a cualquier tiendita de la esquina, la marca que quieras, y vas a ver que está llena de galletas y llena de panes y llena de postrecitos. Todos ellos riquísimos. ¿Sí? Come menos carbohidratos. ¿Sí? Come menos carbohidratos. Importantísimo si quieres lograr lo que estamos buscando aquí. Ahora, el pan. Vamos a hablar un poco del pan. ¿El pan es un alimento natural? No. Aunque no me importa que la bolsita, la cajita o el empaque sea de color café o verde o tenga plantitas o diga natural o artesanal o no me importa lo que diga, el pan es un alimento procesado. ¿Quieres mi opinión? No, de todos modos te la voy a dar. Mi opinión es que el pan es un postre. El pan es un postre. No es un alimento. Es un postre. A mí me encanta el pan, si no se habían dado cuenta. Yo creo que ustedes también. Bueno, entonces, ¿qué carbohidratos te voy a recomendar porque ayudas a tu cuerpo a tener energía con el consumo de carbohidratos? Te voy a recomendar, no se me quita la comezón de la nariz. Te voy a recomendar carbohidratos como las verduras. Sí, las verduras tienen carbohidratos. Te voy a recomendar carbohidratos como las frutas. Por ahí alguien me va a decir, Jaime, las frutas engordan. No, las frutas no engordan. Por supuesto que no. Las frutas no engordan. Nos está diciendo Mac, no leí aquí unos comentarios. Ayer me di el atascón. Así pasa los domingos, sobre todo cuando hay eventos comerciales, digo deportivos. Muy bien, Alitas. Muy bien, Mac. Me voy a adelantar un poquito si les parece bien por esto que está diciendo Mac. ¿Qué pasa cuando comes en exceso? Tu cuerpo es buenísimo manejándolo. Te puede dar indigestión y otro tipo de problemas digestivos, ¿verdad? Dolor de cabeza, te puede dar sueño, pero no pasa nada. No pasa nada. Tu cuerpo es bueno manejando los excesos. No seamos puristas, no seamos perfeccionistas. La vida está llena de eventos sociales, deportivos y si no, pues debería, ¿no? Para hacerla más divertida. Mi querida Denise, ¿cómo estás? Saludos, Jaime. Feliz inicio de semana. Muchas gracias. Mi querido Mario, bienvenido. Gracias por estar aquí. Amigos, gracias por sus saludos, por sus comentarios. Platíquenme de dónde me ven y vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es incorpora grasas saludables. ¿Por qué? Porque todos los que estamos tratando de bajar de peso, lo primero que hacemos es reducir las grasas. Sí o no. Sí o no. Los gorditos nos la pasamos comiendo poca grasa y no está funcionando, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar de evitar las grasas. Las grasas son buenas. Sí, me puedo imaginar a los ignorantes de la nutrición. Ya empiezo a insultar gente, ¿verdad? Diciendo no les digas que la grasa es buena si la grasa es mala. Esa es información de los años 50. Señoras, señores profesionales de la salud que siguen diciendo que la grasa es mala. Sí, sí los hay. Investiguen bien, por favor. No le crean a un video. Este es un video en internet. Esto no es una consulta médica. Esto no es la verdad absoluta. Digo, suena ridículo que tenga que aclararlo. Pero señoras y señores profesionales de la salud, investiguen bien. El cuerpo humano necesita grasas. Sí. Me pregunta Mario que por qué no se transmite el programa en YouTube. Es una cuestión técnica, Mario, que vamos a resolver muy pronto. Claro que sí. Es más fácil ver tu programa. Mario, te prometo que ahorita mismo, terminando el programa, meto mano técnica ahí en eso para que lo arreglemos y también estemos en YouTube. Por cierto, amigos, hay muchos videos buenos, muy buenos, diría yo, en el canal de la revista Corposano en YouTube. ¿Cómo lo encuentran? Como revista Corposano. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Amigos, las grasas. ¿Cómo incorporar las grasas? ¿Con cuidado? Yo digo que no. ¿Quieren comer mantequilla? ¿Quién le tiene miedo a la mantequilla? Varios, ¿verdad? ¿Quién le tiene miedo a la mayonesa? ¿Quién le tiene miedo a las grasas saturadas? Esas que son duras a temperatura ambiente. ¿Quién le tiene miedo? Algunos, ¿verdad? Bueno, yo creo que es rarísima la persona que verdaderamente come mucha grasa. Hay gente que come mucha comida frita, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Y en México también. Y en muchos otros lugares, por supuesto. La comida frita sí puede ser un riesgo, en mi opinión. Limita la comida frita. Déjala como si fuera algo especial. No comas diario comida frita. ¿Comes diario comida frita? No, no hagas eso. Pero mucha gente cree que hay que evitar la mantequilla, la mayonesa y que todo light. Come mantequilla. Te va a hacer... ¿De veras? Yo sé que algunos dicen, está loquito. ¿Cómo va a recomendar la mantequilla para bajar de peso? Bueno, hay gente que hasta cree que la mantequilla... Hay gente que cree que hasta la... Que la mantequilla hasta baja de peso. Es que me emociono cuando hablo de la mantequilla. Me encanta. Bueno, entonces, ¿qué grasas comer? Las naturales, las de las nueces, las de la carne. Los que venden pollo y pescado se me van a echar encima. Los del pollo, las del pollo, las grasas. Estamos hablando de las grasas. Las del pescado. Para que no se me enojen los de la industria del pescado y del pollo. Coman grasa. Ahora, son alimentos hechos en granja. Pescados hechos en granja. Pollos hechos en fábrica. Si hay, busquen las fotos. No sé de qué me estoy riendo porque es terrible. Pero si es de libre pastoreo, de gallina feliz, de vaquita feliz, mucho mejor. Yo solo le huyo a la comida bañada en aceite, como las gorditas de Puebla. Un saludo a las gorditas de... Ah, no, te refieres a los alimentos. Es una broma, no se me enoje nadie. Bueno, sí, bueno, si bañas tu comida diario en aceite, puede ser que estés comiendo mucha grasa, sí. Pero ¿sabes qué? Mira, si es manteca, no vegetal, manteca, manteca animal, la grasa sólida del animal, yo no le veo tanto problema. Sí se puede comer en exceso, hay que tener cuidado, sobre todo si se cocina tan rico como en Puebla, ¿verdad? Pero las gorditas de Puebla. Saludos a las gorditas de Puebla. No, ¿cómo ves mis bromas? No, lo que hay que hacer aquí es la moderación, ¿verdad? Mira, la comida es sabrosa, la comida tiene buen sabor, creo que es parte de lo que disfrutamos mucho en esta vida todos, ¿sí o no? Pero también hay que buscar un balance nutrición-sabor. Por ahí leí alguna vez, hace como 25 años, que los aztecas, algunos de los mexicanos, tenemos mucha descendencia de los aztecas, también de los europeos, así somos los mexicanos, y de otros lugares, pero los aztecas comían por nutrición. No creo que haya sido cierto eso que leí. Decía que los, lo que pasa es que llegaron los españoles y dijeron, están comiendo horrible. Sí, el cacao sin azúcar. Entonces, seguramente los españoles, los conquistadores, llegaron a América y dijeron, estos aztecas comen por nutrirse, comen muy natural. Imagínate, ya había problemas de industrialización cuando llegaron los españoles. No, no había problemas, era mínimo. El problema es de la segunda mitad del siglo XX. Sí, la industrialización. Bueno, entonces, amigos, el siguiente consejo es beber suficiente agua. Esto soy yo como de sentido común. La gente no toma suficiente agua. La comida natural tiene agua. Quieres hidratarte de manera natural, sin tomar agua, come muchos alimentos naturales, come más frutas, come más verduras. Mira, una persona que come suficientes frutas y verduras, para aclararlo, suficiente no es así. Suficiente es así de verduras. Sí, así de verduras. Entonces, una persona que come suficientes frutas y verduras está comiendo o tomando medio litro de agua al día. Ahora, ¿cuánto necesitamos de agua al día? Recuerda, la leche tiene agua, los jugos tienen agua. Estoy hablando de las moléculas, amigos químicos. Sí, la leche tiene muchas moléculas de agua. Tiene grasa, tiene carbohidratos, ¿no? Tiene la, tiene la grasa de la leche, que es la grasa butírica. Tiene un carbohidrato simple que se llama lactosa, lactosa. Pero sobre todo la leche es agua, los jugos son agua, el té y el café. Si eres una persona que toma té y café regularmente, eso cuenta como agua. Yo sé que algunos piensan que no, por el efecto diurético. Pierdes más agua de la que ingieres. Pero en las personas que toman café y té regularmente, el efecto diurético es, no, vaya, como se dice, no tenemos que tomarlo en cuenta. Ay, jejeje. Denisse, por acá, en la del Valle, en la Ciudad de México, cerca del World Trade Center, si lo puedo decir, hay unas tortas donde te ponen medio kilo de queso Oaxaca. ¿En serio, Mac? Hay que ponernos de acuerdo. En cualquier torta que pidas, incluso en la cubana, no alcanzas a darle un mordisco. ¿Sabes qué, Mac? Es interesante tu comentario por muchas razones, porque a mí también me encantan las tortas, pero porque dicen, ya habla de lo de que vamos a hablar hoy. ¿Sabes qué pasa? El comercio nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha acostumbrado a comer en exceso. Los cines, amigos industriales del entretenimiento, cada día hacen más grandes los refrescos y las palomitas, los que hacen tortas en la Ciudad de México, especialmente en la Colonia del Valle. Saludos a mis amigos de la Colonia del Valle. Nos han acostumbrado a que nos dan más valor por nuestro dinero. ¿Les gusta que les den más valor por su dinero? ¿A quién no? Bueno, la gente termina comiéndose todo lo que les sirve, ¿sí? Yo soy de Oaxaca, me encanta mi quesillo, por supuesto, Denise, por supuesto. ¿Sabes cuál es el problema de la comida industrializada? Y ahí voy a meter al queso, que sabe muy bien, sabe muy bien. Bueno, el siguiente consejo. Ah, les decía que no se preocupen por las fórmulas para tomar agua, simplemente no tengan sed nunca, no tomen agua en exceso, no es saludable, no puede ser peligroso, aunque tendrías que tomar mucha. Y el consejo de los ocho vasos al día es bueno, es una buena base. El consejo de una jarra de un litro en la mañana y una jarra de un litro en la tarde es bueno. El consejo de los dos litros, prácticamente lo mismo, es muy bueno. Los alimentos procesados. Nos encantan. Las tiendas están llenas de alimentos procesados que duran mucho tiempo en la estantería. Bueno para el comercio, bueno para tu alacena, malo para tu salud en general. Los alimentos procesados tienen sabores aumentados. Saben muy bien, vas a encontrar mucha azúcar, mucha miel, que es lo mismo, químicamente es lo mismo. Todos queremos pensar que la miel es más saludable y yo también, pero es lo mismo que el azúcar. Químicamente es lo mismo. Ahorita voy a hablar de los endulzantes artificiales. No sería mi primera opción, aunque puede ser un recurso para muchos. La comida natural es nuestra amiga, ¿sí? Nuestro cuerpo la asimila muy bien, la procesa muy bien. La comida procesada a veces nos da unos golpes de glucosa en la sangre impresionantes. Entonces, limitar los alimentos procesados. Yo te diría que idealmente un 10% de tu alimentación, de alimentación procesada y un 90% natural. Casi todo el mundo lo hace al revés. Casi todo el mundo come 90% procesado y un 10% de frutas y verduras, un poco de carne, pescado, pollo, huevo, nueces por ahí. Planear las comidas. Hay gente que planea mucho, sobre todo en el trabajo. Tienen planeados las semanas, los meses, los años. Mucha gente planea ciertas cosas, pero la alimentación no. ¿Por qué? Porque no hace falta planear. El hambre llega, no se te olvida comer. La comida, afortunadamente, en las grandes ciudades es abundante. En todas las... En cada esquina vas a encontrar comida en una ciudad. ¿Sí o no? Prácticamente. Entonces, no necesitas planear nada. Excepto que si no planeas, vas a comer lo que te den. Lo que te den los restaurantes, lo que te den en tu trabajo, lo que te den en tu casa, lo que te den en la escuela. Y no, eso no es bueno. Me encantaría decir que la comida que dan en las escuelas es buena. Ten cuidado. Muy bien, planea tus comidas. ¿Cómo se hace esto? Comprando para tu casa comida natural. Vas a gastar más en luz que tu refrigerador. Sí, sí, sí. Pero la comida natural se echa a perder. La comida procesada, no. ¿Verdad? Si no me crees, ve a una tienda. Ahí la tienen. Dura meses. Bueno, entonces, planea tus comidas. Yo sé que hay personas que se distraen con este rollito de cuántas proteínas, cuántos carbohidratos, cuántas calorías. No te me distraigas. Más comida natural, abundante, sin que te llenes, ¿verdad? Hay gente que usa el qué tan lleno está el estómago para dejar de comer. No, 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 ya estoy lleno, dicen. Qué miedo. Sobre todo de comida procesada, ¿no? Pero eso le pasa a todo el mundo. Se llenan, literalmente se llenan, el estomaguito infladito, de comida procesada. Ahora, bueno, entonces, planea tus comidas. ¿Cómo? Comprando la comida saludable. ¿Cuál es la natural? Planealas. Si tienes comida saludable en tu casa, ¿qué crees que vas a comer cuando tengas hambre en tu casa? Exacto. Es uno de los consejos más poderosos que te puedo dar hoy. Vamos con el ejercicio. Funciona súper bien, pero ¿qué creen? Hay gente a la que no le gusta hacer ejercicio o no sabe cómo comenzar. Yo te voy a dar un consejo poderoso, buenísimo. ¿Qué te voy a decir de mi consejo? Camina. Las personas no caminan. Caminar, no se me quita la comenzar en la nariz. La, caminar, no me interrumpan. Caminar es el rey de los ejercicios. Caminar es el rey de los ejercicios. Probablemente en segundo lugar está correr. Y corre para alcanzarlo y está en el primer lugar. No. Caminar es el rey de los ejercicios. Tu cuerpo está hecho para caminar. Camina, por favor. Por favor. Por favor. Media hora al día. No te cuesta nada. Sí, media hora, ¿verdad? Bueno. ¿Cuándo? Cada día puedes caminar. Es un ejercicio suave o moderado. Caminar se puede hacer diario. Ahora, si vas a correr o entrenar con pesas o con aparatos o vas a practicar un deporte, probablemente diario no sea la mejor opción por lo que te he platicado, por el beneficio del descanso, cuando el ejercicio es de intenso a lo que le sigue. No, ya no hay después de intenso, ¿verdad? Súper intenso. Dormir lo suficiente. ¿Quién duerme bien aquí? Nadie. Nadie duerme bien. No me extraña. Hay pantallas, televisiones. ¿Todavía hay televisiones? Pantallas, computadoras, celulares, tabletas, pantallas de cine. ¿Quién nos ha desvelado viendo una buena película en el cine? Y luego se van a cenar después, ¿verdad? Si no duermes en horarios regulares, tienes un gran, gran problema de salud. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que puedes hacer para mejorar tu salud? Dormir. Exacto. Dormir. ¿Sabes qué diría yo que es lo más importante que puedes hacer para cuidar tu salud después de dormir? Dejar de comer. ¡Horror! La gente, los nutriólogos y médicos, los malos, los buenos no, los buenos sí me entienden, pero los malos ahorita se están escandalizando. ¿Cómo dejar de comer va a ser bueno? ¿No? Dejar de comer, o sea, el ayuno, de manera regular. No quedarte con hambre, no tener hambre, no, no, no. El hábito del ayuno, qué maravilla. Luego vamos a hablar del ayuno. ¿Quieren que hablemos del ayuno después? Bueno, ya me volviste a antojar un café, Jaime. ¿Por qué? Porque estoy hablando mucho, Mac. Eso me pasa cuando tomo café. Dormir suficiente, amigos. ¿Cómo se logra esto? Vamos a sacar las pantallas de nuestra habitación. Por lo menos apágalas. ¿A qué hora? A las nueve de la noche. No, ¿verdad? No quieren. Son adictos a las pantallas. Horarios regulares. Date un baño de agua caliente. No muy caliente. No se trata de que la piel se te ponga roja. Un bañito de agüita caliente antes de dormir. Unos tres, cuatro minutos en el agua caliente. Puede ser un regaderazo, ¿verdad? Una ducha en tina. Lo que pasa es que gasta mucha agua. Y esto eleva la temperatura del cuerpo. Y entonces, cuando sales del baño, tu cuerpo se empieza a enfriar lentamente, lo cual produce o ayuda a producir, ¿cómo se llama este neurotransmisor del sueño? ¿Melatonina? Dormir suficiente. Lo más importante que puedes hacer para cuidar tu salud. Nadie me hace caso, excepto los que sí logran bajar de peso. Si tú estás pensando, ese pelón está loco diciendo que dormir es un consejo para bajar de peso, o adelgazar, o transformar tu cuerpo en 30 días, no lo vas a lograr. Hay que dormir bien. Ahora, hay que ser pacientes. Es el consejo último y probablemente el más importante. Bajar de peso, 10 kilos, 20 kilos, los que tú quieras, es una cuestión de acumular pequeños resultados. Sí. Nadie baja 5 kilos en un día. Tal vez un maratonista, no sé. Nadie baja 5 kilos en un día. Entonces, 10 kilos en un mes, sí, sí se puede, por supuesto. No lo recomiendo porque hay que hacer algo sostenible, pero aquí la paciencia va a determinar si tú eres la persona que lo va a lograr o la persona que se nos va a desesperar y lo va a abandonar. Entonces, hay que hacer eso, ¿verdad? Dice Denise, la verdad, sí se siente la diferencia entre no descansar bien y sí hacerlo. Es todo, toda la diferencia. Denise, mira, tú muéstrame una persona que duerma bien y es una persona que va a lograr todos sus objetivos. de nutrición, de salud, de ejercicios y de los demás también. Muéstrame una persona que duerme mal, no va a lograr nada, pero nada, ¿eh? Nada. Regaño. Ajijo, dice Mac. A dormir bien, amigos. No dormir bien, igual problemas de salud. Completamente, totalmente de acuerdo. Híjole, llevo tres meses que no duermo bien, Jaime. Uy, me dio, le dio la enfermedad esta de la que no les gusta en las redes sociales que hablemos, pero lo difícil fue con mis papás. Andaba al cuidado de ellos y creí que mi papá no la libró. Andale, Mac. Les mando un abrazo. Recupérense pronto. Espero que ya estén recuperados. Me imagino que ya, por lo que dices. Cuídense, cuídense, porque hay gente que se lo toma a la ligera y no, no deberían. No deberían tomarse una enfermedad de la garganta, de las vías respiratorias a la ligera. Qué bueno que se están cuidando, Mac. Qué bueno que los cuidas. Esas partes de, esas partes de sueño que por más que te duermes temprano, te levantas cansado. Mac, hay que irse a la cama antes, media hora. Te vas a quedar viendo al techo, no te vas a poder dormir, pero poco a poco vas a ir recorriendo tu horario. Sí, las pantallas, sácalas una hora, media hora antes de dormirte, saca las pantallas de tu vida. A veces me tomo una siesta, ah, las personas que duermen siesta generalmente parece que duermen una hora, hora y media menos que los que no duermen siesta. Es un efecto de, de hecho hay gente, tal vez lo has leído por ahí, muchos genios de la historia, tomaban una o dos o tres o cuatro siestas al día y presumían que dormían dos horas. Pues sí, por el montón de siestas que tomaban. Bueno, amigos, ¿alguna duda, algún comentario? No, todo bien, ¿de qué vamos a hablar mañana? Vamos a promocionar el tema de mañana, si les parece bien. Mañana vamos a hablar de los secretos de los expertos en nutrición. ¿Por qué hablamos de secretos? Porque hay cosas que no se dicen públicamente, por ejemplo, esto de dormir, es un consejo que no se dice mucho públicamente. ¿Por qué? Porque no se vende nada. ¿Sí lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Conspiraciones internacionales de los grupos de poder que quieren dominar el mundo. Que andan mandando globos por todos lados. O los andan tirando, no lo sé. De eso vamos a hablar después. Amigos, transformación total. ¿Quién quiere unirse al grupo el día de hoy? Manda un mensaje privado a la página de Facebook de la revista Corpo Sano. La clave aquí es la constancia. Si tú haces dietas que duran una semana, te va a funcionar una semana. Se trata de cambiar tu estilo de vida, tus hábitos. Ya lo sabías, te lo estoy recordando nada más. Se trata de mantenerte motivado, aunque los resultados lleguen lento. Mejor, en mi opinión. Y muy importante, amigos, no se desesperen. No se desesperen. Es que tenemos la culpa nosotros los que vendemos cosas para bajar de peso. Porque cursos y talleres, nosotros. Porque les hemos hecho creer que es rápido. ¿Verdad? Entonces, puede ser rápido. No lo recomiendo. Pero mejor constante. ¿Sí? ¿Suena bien? Entonces, vamos a motivarnos. Vamos a informarnos. No sean como aquel que va al nutriólogo y dice. Yo no quiero saber nada. A mí nada más que me den mi dieta. No sean como esa persona. Bueno. Amigos, hay muchos videos en mi canal de YouTube. Vida mejor con Jaime Villarreal. Hay muchos videos ya en el canal de YouTube de la revista Corpo Sano. Revista Corpo Sano. Hay muchos artículos en el blog, en la revista. Los recursos en línea a los que ustedes pueden acceder. No se dice accesar. Ni aperturar. Se dice abrir. Bueno, los recursos en línea a los que pueden acceder son muchísimos. RevistaCorposano.com Revista Corpo Sano en Issue. El canal de YouTube de la revista Corpo Sano. Mi canal de YouTube. Vida mejor con Jaime Villarreal. Y desde luego este programa. Pequeños cambios. Grandes resultados. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Gracias por recomendarlo. Sean felices, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!